Muy buenas tardes a todos, mis amigas, mis amigos, espero que estén bien y voy a hacer una puntilla que ya les subí yo la foto pero hay personas que la pueden sacar de vista y otras personas que no, puede ser una fresa, una uva o piña, no sé, para lo que la quieran aplicar, pero queda muy bonita más en mantel, pero yo la hice en servilleta, ahorita se las voy a enseñar, en servilleta queda bonita también, pero es como más para mantel, bueno, miren, me han estado preguntando chicas que batallan en la esquina de la servilleta, como puede ser para mantel, yo no sé la gran cosa, la verdad, no sé mucho de tejido, pero pues lo poquito que he aprendido yo sola, tienen que hacer esto, miren, en la servilleta muchas acostumbramos a agarrar la servilleta y hacerle la base, así, ahí se van, bueno, hay servilletas que se trabajan en esquinas y muchas veces las servilletas, supongamos que ya empecé la esquina, bien trabajada y llego a la otra esquina y el diseño me sale a la mitad o me sale así, corto, sí, porque esto ya no entro y no hay como unirlo en la esquina con la otra pieza, entonces, para que no pase eso, les voy a decir, hacen su base, yo, el diseño que saqué, este, no hay gráfico, yo lo saqué de vista, lo encontré por el Face, en fotos que andan ahí de tantas páginas, lo copié, saqué la puntilla y la compartí, pero si encuentran el gráfico, pues felicidades por ustedes, ya que lo hice, ya, ya, ya van a entrar, ya van a encontrar el gráfico, pero yo anduve buscando y no, no lo encontré, ojalá que lo tenga alguien, pero pues a mí no me gusta trabajar con gráfico, la verdad, prefiero ver el tejido y me es más fácil, entonces aquí ustedes en su servilleta van a trabajar la esquina, ya les he dicho cómo, que viene siendo esta parte así, miren, esta partecita así, sí, entonces, ¿en qué me quede ahora? es que me, me abran y se me va a, la idea que tenía que explicar, bueno, de la esquina, les decía que ese pedacito lo trabajamos así como se los enseñé, entonces tenemos que contar, por ejemplo, el diseño, ustedes le llaman motivo, yo le llamo diseño, abarca nueve cuadritos, aquí está, hice un medio punto, tres cadenas, medio punto, tres cadenas y así va a ser, entonces, nueve medios puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿sí? aquí es donde va a entrar el diseño, si ven este que tengo aquí también, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, en trece cuadritos me va a entrar este diseño, bueno, en su servilleta ustedes, supongamos que esta es la servilleta, ¿sí? aquí trabaja en la esquina y siguen con esto, yo ya terminé nueve, aquí empiezo mi cuadrito, yo aquí yo marco un alfiler, ¿sí? hago otros nueve y vuelvo a marcar, otros nueve y vuelvo a marcar, y ya cuando yo vaya a llegar a la esquina, ya sé cuántos diseños me van a, a este, a caber en la servilleta, y, 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 y cuánto fue lo que les sobró, entonces, lo que les sobró, tienen que desbatar y acomodarlos, ¿sí? hay que estirar un poquito el tejido, o no sé, de modo que, como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? su base, pero van a, ustedes, ustedes, saber, que nueve, en nueve cuadritos, tiene que entrar el diseño, espero que hasta ahí me entienda un poquito, si ustedes trabajan en la esquina, lo que vamos a hacer, supongamos, ¿sí? ahí está el diseño, aquí en la esquina entonces, aquí está la esquina, esta es mi servilleta, y esto va así, y esto va para acá, entonces, ya que se trabajó aquí, va a contar, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro y cuatro, ocho y uno, son nueve, nueve, que viene siendo este diseño, que tiene que quedar así, ¿sí? así, sin ninguna complicación, pero si agarras la servilleta y haces así, nada más, entonces, entonces, vas a batallar con las esquinas, hay que acomodar el tejido lo más que se pueda, ¿sí? cuando se trabaja así en las esquinas, esto yo lo hago, entonces, aquí ya marqué, yo trabajé la esquina, hice cuatro, porque sé que es esta parte, marco, ahí marco cuatro, ok, hago nueve, marco y otra vez, ¿sí? ya rescaté los cuatro que tengo que hacer aquí, en la otra esquina, perdón, ya se hicieron los otros cuatro y se hacen otros nueve, así la tienes que trabajar, así le hago yo, espero que les sirva esa explicación, bueno, entonces, se puede trabajar, de medios puntos, entonces, aquí yo empiezo, esta parte, aquí vamos a hacer, diez pilares, de tres cadenas, si ustedes hacen cuatro, tienen que trabajar doble lazada toda la servilleta, si la hacen de tres, pues, enlazada sencilla, son tres, cuatro, cinco, seis, son diez pilares, ¿sí? juntos, ustedes a su modo de tejer, por ejemplo, yo, tres, cuatro, la medida son cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, aquí, levanto y voy a hacer otros, otros diez, si no, si les queda muy jalado, entonces, ustedes pueden dar seis o siete, ¿sí? hasta que les llegue aquí, esta misma medida la van a usar en todo lo que es el tejido, y si más adelante les empieza a salir como columpio, pues, tienen que ir quitando puntos en este pedazo que dieron, posiblemente en la primera vuelta lo hagan así, nada más, que pongan siete, pero la medida son cinco, y aquí vamos a dar otros diez pilares, pero, miren, hay un detallito, cuando me prestan a mí la puntilla, no trae separación, entonces, yo uso lentes, ¿sí? y creo que soy más lenta en estar contando y estar metiendo para hacer esto, ¿sí? yo aquí la hice sin separación, ahí creo que se ve, la hice sin separación, entonces, no me gusta que el tejido salga amontonado, encimado, para que me entiendan, entonces, lo que yo hago, casi todos mis tejidos los hago así, dos, hago tres cadenas de separación, o dos, ¿sí? depende del tipo de hilo que use, pero, yo le recomiendo tres cadenas, se ve muy bien, para las siguientes vueltas, pues, ya sé que ahí, ya está la medida y no hay que estar contando, es un poquito más rápido, miren, así lo van a hacer, uno así, el otro así, todas las servilletas, ¿sí? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lazada, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, aquí, aquí, tienen que hacer esto, miren, levantar, ¿sí? uno, dos, tres, para que quede bien, si yo hago esto, permítame un tantito, bueno, bueno, aquí, como les iba a explicar, aquí, si se agarra así, en este pedacito, ustedes no dan, altura, miren, ¿sí? así, así queda, entonces, es importante esto, para eso es esta vuelta, levantar, ¿sí? cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, ocho, pinocho, nueve, diez, ¿ok? así se la van a llevar, si se fijan, ahí salió el motivo, que viene siendo, esta primera parte, esta, yo aquí, hice pilares, en lugar de, aquí es medio punto, y aquí hice, los cuadritos, ¿sí? por si quieren, esta, les voy a poner la foto, como yo, de donde la saqué, aquí, las que quieran, pueden meter un listón, ¿sí? un listón, y ya le hacen un moñito, bueno, entonces, yo aquí, para no estar cortando, y hacerlo más rápido, ustedes, no van a cortar, ustedes van a cortar, ustedes van a seguir, cortarse, bueno, entonces, yo aquí me volteo, ah, y otro detalle, ay, se me pasó, que tonta, son once, no son diez, y, ni modo de regresar, si, si me voy a, bueno, ahorita, bueno, aquí le voy a meter once, son once, chicas, son once, es que yo, esta servilleta, por Dios santo, que la desbarate tres veces, iban en la vuelta número tres o cuatro, y la tuve que desbaratar desde inicio, porque no me daba, y así hasta que, y ahorita estoy viendo la muestra, y es que la muestra, esa está mal, aquí son once, si, uno, dos, tres, yo me volteo, la vuelta la pueden hacer, de una sola, como les digo aquí, se pueden brincar, el paso que voy a hacer, ustedes se lo pueden brincar, miren, aquí trae dos, para hacerla un poquito más larga, si, aquí, esa parte, son dos vueltas iguales, yo me brinque una, pero, se las voy a hacer como es, entonces, aquí voy a, aquí son, aquí es pilar sobre pilar, todo lo tengo, improviso, la verdad que yo no preparo, así, para hacer video, entonces, en esta, voy a aumentar un punto, lo voy a meter ahí, mexicanazo, mientras, las muestras, ahorita le voy a decir, porque son once, la muestra trae diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, perfecto, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una lazada, y aquí ya trabajo a gusto, miren, tres, cuatro, cinco, en las siete vueltas, va a hacer así, para no estar explicando cada vuelta, aquí no hay necesidad de estar tejiendo querido, porque ya lo sabe, son pilares, cuatro, cinco, cinco, dos, tres, cuatro, cinco, entonces aquí, otra vez, aquí donde les digo, aquí a un ladito, uno, aquí voy a meter el otro punto, para que sean los 11, porque les va a pasar esto, es lo más seguro, dos, si empiezan desde abajo 11, ya no batalla, pero yo sí batalla, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, bueno, la vuelta número tres, yo me volteo, uno, dos, tres, yo me volteo, ustedes no, entonces, aquí estoy trabajando, dejo uno y en el siguiente voy a encajar con medio punto, aquí ya me salió una bolita, supongamos que son nubas, ya me salió una bolita, uno, dos, tres, dejo uno y en el siguiente otra vez, es uno sí, uno no, uno, dos, tres, tienen que salir cinco, uno, dos, tres, dejo uno y en el siguiente, a mí me pasó que me faltaba un palito, por eso no me salían las cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una lazada, agarran y van a repetir lo mismo, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, la carpeta azul chica, sí, la voy a hacer, hoy es sábado, y la verdad, entre semana, como mi niño va entrando a primaria, ya dejo kinder, ya le dejan más, ya le dejan tareas, y cositas que tiene que hacer, entonces me absorbe tiempo, él va en la mañana y en la tarde es hacer tareas, mi hija va a preparatoria y a inglés, entonces llega, y es directo a la computadora, porque le dejan mucha tarea, lo trabajo en equipo, investigación, y pues yo me quedo como, como gallina, como, como pajarito, viéndolo más, porque, les dejo la computadora, entonces el único día que tengo, así como, de yoga, es el sábado y domingo, me siento y no me muevo a tejer, entonces, a lo mejor por eso no me ven mucho en los grupos, y es por lo mismo, y también, a mis compañeras, ustedes no se agüiten chicas, si no tienen internet, porque, van entrando los chamaquitos a las clases, o los niños, plebes, no sé cómo ustedes le llaman, o son útiles, o es pagar el internet, vienen cuentas, colegiaturas, entonces, muchas veces, Mario, lo que menos le interesa, es el internet, pero a nosotros, sí nos interesa, y a veces no tenemos internet, entonces, pero le digo, no se agüiten, si no pueden trabajar, de momento, como quieran trabajar en el grupo, las que gusten, están invitadas, si pueden, hacer algo que bien, lo comparten, y si no, pues ni modo, yo estaré subiendo, videos, cada mes, de lo que se alcance a hacer, muchas trabajan, tienen, tienen dos trabajos, entonces, yo les entiendo, así que, no se agüiten, plebes, entonces, aquí, ya tengo mis cinco, voy a agarrar aquí la esquinita, y aquí encajo, uno, dos, tres, uno, dos, en el tercero, meto para que me entiendan, uno, dos, tres, uno, dos, y así, me dicen que tejo muy rápido, al hacer los videos, miren, posiblemente sí, me cuesta mucho trabajo, teje muy querido, porque me duermo, me aburro yo muy fácilmente, entonces, creo que, pues ya saben hacer pilares, y cuando dice hacer muchos pilares, aquí, pues no voy a estar haciendo uno, en cámara lenta, uno por uno, lo hago rápido, porque se supone que ya saben hacer pilares, y para agarrar práctica, yo les recomiendo, agarren un trapito, y se agarran a hacer pilares, desbaratan, y vuelven a hacer, hagan 500, y lo vuelven a hacer, y así van a agarrar práctica, ya no puedo hacer el video muy lento, entonces, hay videos que les dije que eran, ejemplos, ejercicios, de cómo hacer pilares, cómo hacer cadenitas, es lo mismo que estoy utilizando, nada más, es como unirlos, pegarlos, trabajarlos, entonces, esta técnica, pues ya la saben, ay perdón, me estoy yendo para el otro lado, esta técnica, ya la saben, cómo hacer pilares, y ya saben, cómo hacer pilar sobre pilar, si, está el ejercicio donde expliqué, y está aquí, cómo hacer los arquitos, tipo red, eso ya lo expliqué, esto, cómo hacer abanico, ya lo expliqué, entonces, ahí busquen en el canal, como ejercicios, y así van a entender un poquito, entonces, yo para no cortar, aquí me voy a voltear, y voy a empezar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que viene siendo la cuarta, bueno, ya empieza el trabajo de esta cuarta, contilla, me volteo, ustedes no, verdad, bueno, al momento se hace su muestra, pues sí, aquí me voy a, me voy a guiar, 1, 2, 3, agarro la otra, y tengo que hacer, 1, 2, 3, si consideran que son muy poquitos, 3 para los hoyitos, las bolitas, pues la pueden hacer, del tamaño que ustedes quieran, entonces, son 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 1, así la vamos a ir trabajando las vueltas estas, para que me entiendan un poquito, aquí voy a hacer, 1, 2, 3 cadenitas, si, de 3 a 2 pueden dar, meto, voy a hacer, 4 pilares, 4, y así tiene que ir, 1, 2, 3, 4, 5, les dije que era lo mismo que íbamos a hacer aquí, ok, 1,2,3,4,5 explico esto que hice me voy a regresar aquí ahora así queda entonces una lazada y vuelvo a hacer 1,2,3,4 1,2 le voy a dar va a ser de 3 y voy a levantar este hoy 1,2,3 levanto 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 si creen que es mucho aquí pues ya le quitan menos puntos aunque creo que va a ser de 4 bueno entonces yo me regreso voy a hacer 1,2,3 si no entienden la puntilla déjenme en un comentario aquí o en el face entonces aquí aquí, 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 aquí tengo que hacer como estoy de reversa voy a hacer 1 hago los 3 y voy a hacer 1 se va a formar un cuadrito para que me entiendan 1,2,3 cadenas de espacio y aquí a un lado de los 4 que hice hago otros 4 o si quieren hacerle 5 pilares pues son 5 1, 2, 3, 4 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 si tu vas iniciando en tejer te recomiendo este hilo omega de número 6 es muy práctico y puede ser el gancho número 4 o número 6 también yo uso el 6 para tejer 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 aquí es donde voy a pegar si se corta es por el tiempo de la cámara yo se pausa solita ahí es 1 nada más 1, 2, 3 levanto 1, 2, 3 levanto 1, 2, 3, 4, 5 a 6 creo que me van entendiendo 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1,2,3,4,5 faltan dos vueltas 1,2,3,5 levanto aquí ya me salieron dos 1,2 1,2,3 este cuadrito me lo voy a brincar una lazada y en el siguiente, este palito este pilar me lo brinco y aquí voy a hacer otra vez 4 son 4 1,2,3 una lazada y me brinco ese y en el siguiente son otros 4 1,2,3,4,5 si ven que está muy largo entonces la van a hacer de 4 o de 3 cadenas en esta 1,2,3,4,5 si está bien la puntilla esta hasta aquí termina si la cadena se de dos formas ahorita les voy a explicar 1,2,3,4,5 uy, Dios santo este hilo se manda sola 3 4 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 una lazada y 1,2,2 aquí voy a hacer 4 otra vez 1,2,3,4,5 3,4,5 y 1,2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5 1, 2, 3, agarro aquí para levantar, 1, 2, 3, levanto, 1, 2, 3, levanto así es la puntilla 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, falta una vuelta bueno, si ustedes se quieren brincar una vuelta aquí termina la puntilla así, ya la falta de uno nada más si se brincan este pedacito de este pedacito, esta vuelta se la brincan y trabaja al normal todo entonces al momento de hacer aquí el 1 ha de cuenta que el 1 se tiene que repetir 1, 2, 3, levanto ahí ya quedó 1 hago 3, 1, 2, 3 en este pedacito voy a empezar aquí a ver 1, 2, 3 el chiste que estos palitos se miren estos respeto los 3 respeto los 3 que hice una lazada y donde pese los 4 en el 4 en una esquina aquí voy a agarrar una esquina 1, 2, 3 aquí mismo en este hoyo voy a hacer en este punto voy a hacer de 3 a 4 pilares este lo voy a unir aquí en la esquina con juntos deslizados 1, 2, 3 y así me la voy a llevar toda la servilleta hasta que la termine por eso les digo que ya es a su gusto si no le quieren hacer esto y aquí va a hacer en cada trabajito en cada, es aquí, se pega aquí, se pega aquí, se pega aquí, inicia aquí esta la mire en forma de un corazón esta la 1 aquí aquí se fija en la forma yo pienso que esta partecita que estoy haciendo es la más cansadita o más aburrita de todo el tejido porque todo el tejido trae una parte emocionante bueno entonces aquí así es la puntilla ustedes aquí cuando lleven esta parte la continuación ya hicieron los 4 en lugar de pegar así van a hacer 1, 2, 3 y van a levantar aquí con medio punto 1, 2, 3 levantan y es de 1 ya le queda el 1 ahí ahora si se brinca en el paso que yo les dije ahorita les voy a explicar ese detallito así la hice en hilo omega y aquí está en hilo cristal bueno la diferencia es aquí puedes meter el listón como les comenté en esta parte en esos cuadritos son para meter un listón si quieren si no quieren meter listón pues yo la hice así de medios puntos me brinque este paso también bueno ahora les voy a enseñar la servilleta miren así queda la servilleta ya terminada así queda la servilleta miren así queda por más que la estiren la acomoden así es por eso le digo que se ve muy bonita y más si fuera a mantener quedará así entonces y aquí estoy haciendo la parte de la cola de un burro apenas les explico en lo que viene siendo la esquina miren esta parte es la que le dije yo que trabajaba se hace así bueno ya me acomodé entonces es donde les digo aquí miren esta partecita si aquí abarca 1,2,3,4 1,2,3,4 y empiezan en el quinto a hacer el otro si para que les quede así a mi todavía me falta una vuelta creo que se me acabó el estambre tengo que ir a comprar entonces aquí está con este chinito con esta terminación y aquí está sin la terminación pueden hacerla de dos formas y en la parte de esta si se fijan la parte de abajo que yo me brinque que les dije no lleva como esta que lleva las dos vueltas entonces aquí les voy a poner para que vean el diseño y a ustedes escogen cual es de su agrado así o así las dos formas se mira bien y el momento de terminar en el 1 como van a hacer en la parte del chinito miren miren en el 1 aquí con esto no lo cuentan aquí terminan igual y de aquí van a hacer en esta parte 3 cadenitas y medio punto para seguir la continuación del chinito este detallito lo tienen que ver este detallito lo tienen que ver bueno entonces queda muy bonita esta puntilla espero que les guste mucho y para las otras chicas que les dice que iba a ser el gráfico del burro miren aquí está lo voy a hacer de 3 por 3 y yo apenas pues voy en esta parte ya que lo pase limpio y lo hagan ya les voy a subir también la parte para que le entiendan un poquito este va a ser en el siguiente video como si quieren irla haciendo pues ya iban a ir bien bueno espero que les guste chicas y ya que termine mi servilleta borrada se las voy a compartir hasta pronto y que tengan lindos días que salen todo ya no todo hasta pronto así ahora Gracias.